Hoy me voy a explicar cómo realizo yo las pruebas para saber si la aplicación, la nueva aplicación, la nueva actualización funciona correctamente. Así que ya sabes, si te interesa no te pierdas el vídeo amigo. Ahora os muestro los pasos que he seguido en estudio antes de venir aquí, así que vemos primero esto y luego volvemos aquí al campo. Lo primero que haremos será arrancar la emisora, arrancaremos el drone, abriremos la aplicación de JI ahí y comprobaremos que la aplicación de momento nos está diciendo que no lo toquemos, que tenemos que dejarla ahí muy que se posicione. Ya se ha actualizado bien esto y ahora pues veremos bien, esto hay que modificarlo, porque estamos a aceptar. Está todo correcto por aquí. Ahora nos dice todo lo que hace. Como hemos instalado la instalación nueva, no lo vuelvo a recordar. Ya lo tenemos todo esto listo. Me voy a ir a la configuración de la cámara para comprobar que lo tengo todo tal y como lo dejé. Lo tengo todo ok. Todo como yo lo dejé, para saber que está todo en automático, dejado en automático. Vale, pues ya tenemos todo esto comprobado. No nos ha pedido ninguna actualización de la actualización de que cojamos y conectemos el drone, que así nos aseguramos de que cuando salgamos a volar. Ya lo tenemos todo perfecto. Vamos a comprobar esto. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver la batería. Está todo ok. Perfecto. Vamos a ver detalles. normal, total, perfecto. La batería, la emisora, vale, lo tengo moviado de G, perfecto, perfecto, todo ok. El gimbal, vamos a ver el gimbal, vamos a hacerlo autocalibrado. A ver si hay algún problema, es importante porque igual se puede quedarnos a mitad de la calibración y ya tendríamos un error. De momento está funcionando bien. Perfecto, al menos esto ya sabemos que ha funcionado. Muy bien, pues ya lo tenemos todo ok. Tenemos 8 satélites, 7, pero bueno, estoy dentro, así que el script funciona, pero veis, no se ha resuelto el problema del scroll que nos abría al menú, no nos abierto, no se abre, nada de manera. Esto sí funciona, pero el otro no funciona. Bueno, vamos a ver qué más, lo queremos todo bien, pues ya está. Yo ya lo dejaría listo para volar. Vamos a probar que funciona el gimbal. Perfecto. Movimiento de cámara funciona bien. Perfecto. Pues venga, pues ya lo tenemos listo para ir a volar. Al menos ya sabemos que lo tenemos ok. Pues ya tenemos, hemos hecho las comprobaciones previas en el estudio de la aplicación, que esté todo ok. Así que voy a proceder a enxergar la emisora, que se ponga ok. Voy a encender el drone. Vamos a comprobar que todo está ok. Como ya sabéis, he calibrado antes el gimbal, porque yo tenía problemas con el gimbal, con el refuente, que me quedaba desviado. Que muchos de vosotros también me lo habéis reportado. Ahora me espero que la IMU se calibre, es decir, no se puede tocar el drone, ya está perfectamente. No tengo ningún aviso, ninguna alerta, nada más. Lo tengo todo ok. El compás, todo, todo perfecto. La IMU normal, todo, no me da ningún, de momento no me está dando ningún problema, como podéis observar. Muy bien. Ahora esperaremos que coja los satélites. Ya se ha puesto... Parece ser que el horizonte está bien, pero esto lo veremos en vuelo, para estar más seguros. Vamos a hacer la primera prueba, que es despegar el drone en modo take off. A ver cómo se mantiene la estabilidad. Deciros que hace un poquito de viento, pero bueno, vamos a ver qué tal lo hace. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Bueno, habéis visto que el drone ha tirado un poco hacia atrás. Porque hace viento, eh. Pero bueno, yo lo veo bastante bien, bastante estable. Vale. Vamos a llevarlo para allá, así, venga. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a hacer la siguiente prueba, que va a ser el modo trípode. Vale. Vamos a darle el modo trípode. Y vamos a probar los sensores que funcionan correctamente. Vamos a ver cómo va. De momento va la velocidad que tiene que ir. Voy a bajar para esa pared. A ver. Vale. Delantero lo detecta perfectamente. Lo vamos a rotar. Lateral. Perfecto. Lo vamos a rotar. Vamos a probar. Así, venga. Vamos allá. Perfecto. Así que vamos a darle para atrás. Y venga, chavadote. Vamos para atrás. Perfecto. Perfecto. Los sensores funcionan correctamente. Ya tenemos algo comprobado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Decimos que hace mucho viento. Voy a quitar el modo trípode. Venga. Vamos para arriba. A ver. Comprobamos el horizonte. Ahí no lo veo muy bien. Así que voy a... Bueno. Parece ser que el horizonte... Sí. Parece que este error se ha sorbentado bastante bien. Porque es que antes era despegar y tener el horizonte torcido acabado de calibrar. Es decir, es que hace mucho viento, ¿eh? Pero bueno. Estas son las pruebas. Los leds funcionan correctamente. Esa es otra cosa que hay que mirar también. Esa es otra cosa que hay que mirar también. Esa es otra cosa que hay que mirar también. Perfectamente. Vamos a ver. Vamos a hacerle un return to home. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si baja el gimbal. Pues chicos... ¿Veis? El gimbal no funciona. Le estoy dando hacia abajo. Y como podéis observar, no funciona. Ahora sí. Míralo. Ahora sí. Pero habéis visto que ha tardado un poco, ¿eh? Lo habéis visto, ¿eh? Que ha tardado en funcionar. Bueno, pero ya funciona. Vale, vale. Vamos a... A probarlo otra vez. Porque esto no me ha gustado. Vamos a llevarlo para allá. Sí, venga, va. Venga. Vamos a darle otra vez al return to home. Si os fijáis, no vuelve. No funciona cuando está viniendo hacia aquí. En cambio, cuando está en la vertical, le estoy dando y no funciona. Pero cuando está en la vertical, sí que ahora está descendiendo. Ahora sí me permite. Landing. Cosa más rara. Antes me permitía siempre y ahora no. Por lo menos a mí me lo permitía. ¿Vale? Bueno. 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 Ok. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer la prueba de... De distancia. Venga. Venga. Vamos a... Aguilote. 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 No sé si lo habéis visto. Aguilote y quiere jugar conmigo. Así que, amigos... No sé si lo veis. Lo podéis llegar a ver. Pero, madre mía, el tío... Quería jugar, ¿eh? Bueno. El modo Sport funciona correctamente. Otra cosa que hay que probar. Funciona correctamente. Modo Sport. Perfecto. Funciona perfectamente el modo Sport. Vale. Venga. Otra prueba realizada. Hace un viento terrible. Vamos a ver si lo podemos poner... En modo... Vamos a ponerlo en modo ATI. Total. Ya veis cómo se está desplazando. Lo notáis en la imagen. Si lo pongo lateralmente, lo veréis. Funciona correctamente. Funciona correctamente. Ahora me lo voy a traer para aquí. Ahora lo voy a fijar con... Perfecto. Bueno. Pues parece que de momento... Y no tengo ningún pantallazo ni tengo nada. Desde luego, estoy cerca. Ahora voy a hacer un vuelo si es que veo que no hay ningún pajarraco por aquí. Están... Estos bichos... No me gustan nada. Voy a darme prisa. Voy a meter modo Sport. Por favor. Vamos a ver si... Si vemos algún pantallazo. Siempre llevarnos la visual. Que estamos haciendo la prueba. Con lo cual, hay que tenerlo en la visual. Bueno, de momento... De momento va muy bien. Perfecto. Vale, vale. No tengo ningún pantallazo. Va perfecto. No tengo ningún pantallazo. Bueno, vamos a probar ahora la cámara. Voy a darle a grabar. Va perfecto, amigos. Bueno... Bueno... Pues va perfecto, eh. De momento todo va ok. Todo. Todo. Me funciona correctamente, eh. Así que, bueno... Por lo menos en el Phantom 4 Pro... En este Phantom 4 Pro... Tenerlo en cuenta... Porque esta... Esto puede variar según... El modelo... Según como lo tengamos configurado cada uno... Según todo, eh. Porque yo con estos DJI... Pero bueno... Yo ya lo veo bastante bien, eh. El horizonte... Ya habéis visto que le hemos metido Moto Sport... Voy a subirlo... Y el horizonte ya no se tuerce... Está perfecto... Esto parece que se ha resuelto... Eh... Le voy a dar otra vez al retortujón... Landing... Funciona... Cuando está bajando funciona... A ver qué hace... Porque para mí que este retortujón... Me lo está haciendo un poco así... Está muy ligera, eh. ¿A dónde quieres aterrizar, muchacho? ¿A dónde vas a aterrizarme? ¿A dónde quieres aterrizar? En el quinto coño... ¿Habéis visto, no? Ahí me ha querido aterrizar el tío... Así que... Y lo tengo en modo P, eh. Que no está en modo... Vamos a probar... A ver... Vamos a subirlo... Así... Vamos a llevárnoslo por ahí... Ya darle el retortujón... Pero a ver dónde está la emisora... Así que... Vamos a planificarlo... Me dice que tu tía... Que dónde está la emisora... Nada... Pero esto tenemos que hablarlo... Porque esto es un tema importantísimo... ¿Vale? Pues nada, amigo... Esto no hay manera... Vamos a ver otra vez... Darle el retortujón... A ver... A ver dónde vas... A ver... A ver si esta vez viene donde has despegado... Porque es que... Antes ha hecho una cosa muy rara... Pero bueno... Por lo menos los problemas que yo tenía... Del horizonte artificial... Eh... El del retorno a casa... En modo... Donde está la emisora... No funciona... ¿Vale? Lo del gimbal... Eh... Bueno... A mí antes me permitía hacer... Cuando yo regresaba... Bajar el gimbal... Ahora no me lo permite... En cambio... Cuando está en la vertical... Si me lo permite... Bueno... Ahora viene bastante... Exacto... Pero me ha fallado antes allí... Eh... Bueno... Vale... Vale... No ha ido muy fino... Pero bueno... Funcionaba... Eh... Lo del gimbal... Se ha solucionado... El problema que tenía con el gimbal... Se ha solucionado... El retortujón... Donde está la emisora... No hay manera que funcione... Pero esto es un tema que vamos a tocar... Luis Alberto... Y yo... Que estamos haciendo un vídeo sobre el tema este... Importantísimo... Y... Bueno... Pues todo lo demás... Ha funcionado correctamente... De acuerdo... Todos los demás... En las pruebas que yo he realizado... A mí me ha funcionado... Deciros que está la versión 4.2.20... Eh... Para iOS... Apple... Descargada de la página oficial de Apple... Aunque... Nos pone en la descripción que está en español... Eh... Luego nos vamos al menú... Y no aparece el idioma por ningún lado... Supongo que lo pondrán... En un día u otro lo pondrán... Pero de momento... A mí me ha funcionado todo correcto... Antes me funcionaba... El gimbal... Cuando hacía el retortujón... Yo venía el drone para aquí... Podía bajar el gimbal... Ahora ya no me lo permite... Me lo permite solamente en la vertical... Esto debe de ser... Algo que han hecho... Para que el... Drone... Pues no sé... Pueda detectar... Eh... De la cámara... Aprovechar la cámara... Que lleva el drone... Para... Digamos... Detectar obstáculos... Aparte de los sensores que llevan... Esto me huele más a mí... Al Phantom 4... Que al modelo Phantom 4 Pro... Aunque los dos llevan sensores delanteros... Se apoya también mucho por imágenes... No sé... Algo ahí es raro... Pero bueno... Esto hay que mirarlo bien... Investigarlo... Así que amigos... Ya sabéis... Eh... Si os ha gustado el vídeo... Dar un like... No olvidéis suscribiros al canal... Y activar la campanita... Para estar avisado de todos los vídeos... Que semanalmente vamos subiendo... Bueno... Para mí... Para este modelo... Es fiable... Esta aplicación... Pero... Ir con cautela... Así que yo os recomiendo... Más o menos hacer las pruebas... Que yo he hecho hoy... Para saber si todo funciona correctamente... Antes de lanzar el drone... Y volarlo así... Y que lo encontremos con algún problema... Alguna dificultad... ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo... Y sobre todo... ¡Felices vuelos! Y mejores atestajes... ¡Chao amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!